¡Ciña Corita, por favor! ¡Ciña! ¡Ciña! ¿Cómo va? ¿Qué pasa? ¡Qué lindo voladito! ¡Pero ninguna puede pisar la línea! ¡Ah! ¡Es el cumpleaños de Héctor! ¡Es el cumpleaños! ¡Es el cumpleaños! El hombre... La voz de intrusos, sé, muy bien. Hay que caminar así, viste, con tacos. ¡Qué lindo! ¡Me encanta esa caja de bombones! Gracias, Jorge. Como no se vino Rinaldi con el brillo, viene esto. ¡Es como entre dos pares! ¡Ah! ¡Qué fuerte! Va a estar Matías Salé. Me gusta que sea Matías Salé para que salga a aclarar todas las cosas. Nos vamos al teléfono, ¿sabían? ¿Y? Y ahora en un rato te lo cuento. ¡Para un cachito! ¿Qué te decís? ¿Te tenés que ir a algún lado? ¡No! ¡Para un cachito, está longa! Hasta las siete teníamos que remar, negra. No empecemos a tirar los salvavidas antes de llegar. ¡Para un poquito! Señora, sí, señor. ¿Cómo vendrá hoy también? ¿Cómo vendrá esta mujer? Tengo todo el sector femenino... Espectacular está. Medio revolucionado, ¿no? ¡Lola Cordero! ¡Muy buenas tardes a todos! Una que viene bien por la línea, carajo. ¿Qué? Por fin. Perfecto. Una que viene perfecta por la línea. ¿Por qué sin chaqueta? Estás más gay que nunca hoy. ¡No! Lo que pasa es que... ¡No! Tenemos que tener... Por ahí, ¿viste? Se va uno y queda rosa. Está bien, queda... No digas nada más. Hay que cumplir la cuota. Hay que cumplir la cuota. La gente de América dijo que hay que cumplir una cuota mínima. A la manera. Se va uno y entra otro. ¡Escuchame! Dos mil dólares, León.